Más Móvil presenta a Mariel Fuentes Jiménez Rompe hoy con la rutina porque no existe nada que te limite La oratoria me empuja a ir más allá A desarrollar mi creatividad y pensamiento crítico A entender que no lo sé todo pero que puedo mejorar cada día más Por eso estoy aquí Porque así como tú, merezco alzar mi voz y ser escuchada Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde En cadena de televisión, radio e internet